Nuevo capítulo de Pokémon Rubio Mega Random Lock y nos quedamos aquí en las puertas del gimnasio de Norman, nuestro papi, que es el quinto que vamos a hacer. Y a ver qué nos dice este hombre. Eh, ¿cómo lo llevas Amapola? Camino de convertirte en campeona. Las puertas del fondo de la sala se abrirán conforme vayas derrotando a los entrenadores de gimnasio. Eh, oye, las puertas de esta sala ya están abiertas, así que a mí no me tienes que derrotar. Bueno, vamos para allá, ¿vale? Aquí da igual totalmente la puerta que elijamos, pero vamos. Vamos a ver la sala de precisión. Y hay que luchar contra esta muchacha, ¿no? Esta es la sala de precisión. A los contendientes no les sienta muy bien que todos los ataques estén en el blanco. Mari. Glaceon, tío. Muy buen Pokémon. Me encanta este Pokémon. Lo malo. Que he venido sin subir de nivel a mis Pokémon. Y aquí son ya un nivelaco. Dios, Dios. Vale. Glaceon contra Joseline. Mala elección. Mala elección. Pero claro, que a lo mejor no tiene ningún ataque. Bueno, voy a sacar a micro, de todas formas, por si acaso. Por si acaso. ¿Que me hace terremoto? Me mata. Bueno, terremoto no, porque vamos. Precisión X. Vale. Me gusta que hagas precisión X. Porque yo te voy a hacer un pedazo de infierno que lo vas a flipar. No, tío. No puede ser. Golpe umbrío, tío. Menos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer yo? Golpe umbrío, tío. ¿Eso es fantasma o qué es? No sé qué es, tío. No sé qué es. Golpe umbrío, tío. Golpe umbrío. Golpe umbrío, calcio. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho... Es que no sé si... Me da igual. Voy a cambiar a Maruja. Golpe umbrío. Me va a quitar bastante. Pero no tanto. Vale. Y ahora es cuando yo le hago patada baja. Espada santa, tío. Me va a pegar un pedazo de hostia. Golpe crítico, tío. De verdad. ¡No! ¡No muere! Bueno. Voy a asegurar. Porque no me gusta ni un pelo. Ni un pelo ese golpe crítico que me ha hecho con espada santa. O sea, pero es que ni un pelo, ¿vale? Me pongo casi toda la vida. Me va a volver a hacer espada santa. Espero que ahora no me quite tanto. Porque es físico y... Y... Y él es hielo. O sea, no tiene mucho más. Golpe umbrío. Joder, tío. De verdad. Bueno. Otra patada baja. Y yo creo que con esto ya derrotamos a este Glaceon. Por favor. Bien. Vale. Derrotado, tío. Por fin. Bien. Subimos bastante de nivel. Bastante de nivel. Que es lo que nos renta. Bien. Mari derrotada. Dios. Por favor. No me gusta cómo se está poniendo la cosa. Es que... Voy a ir a la sala de defensa. Porque me da a mí la gana. Más que nada porque se van a poner defensa. Y... Y voy a ir con Roserade. O, mejor dicho. Con... Marihuana. Oh, no, Gleches. Voy a sacar a micro, hombre. Está ahí el pobre sin subir de nivel. Prácticamente sin luchar él. Sala de defensa. Vamos allá. Voy a hacer el gimnasio entero. Esto va a ser nuestro super capítulo de hoy. Y a ver qué nos saca esta entrenadora. Que también es otra entrenadora guay. Lara. Lara tiene un Pokémon. Y tiene a Muk. Bueno. Muk tiene una pedazo de defensa. Eso sí es verdad. Así que a ver qué hacemos con micro. Espero que no haya ningún tipo de terremoto. Ni cosa así. Soy más rápido. Tío. Vale. Defensa. No me importa nada que suba la defensa porque... Dale duro. Quitale la mitad. Por lo menos. Por lo menos la mitad micro. Vamos. Tú sabes. Dios. Tío. Serio. Venga. De tres. De tres sí, ¿no? De tres son dan mentales. Yo creo que le mato. Atracción, tío. No puede ser. Joder. Qué cabrón. Bueno, micro. Tú sabes que confío en ti. Y que lo vas a hacer perfecto. Y vas a acertar esa onda. No. Anticura, tío. Qué cojones. Vale. No me puedo curar. Perfecto. Ahora sí aciertas. No estás enamorado de ese Muk tan horrendo, tío. Bien. Vamos. Fuera, Muk. Perfecto, tío. Perfecto. Bien. Bien. Ahí estamos. Aunque está el 32. Bien. Lara, fuera. Lara, fuera, tío. Bien. Ay. Voy a ir por la derecha ahora. No me han tocado a micro. Así que voy a seguir con él. Adelante. Sara de golpe crítico. Olvídate. Olvídate de los golpes críticos. Hombre. Dios, tú. Sí, golpes críticos. Estás que... No te digo. Otra chica. Perfecto. La entrenadora guay Jimena. Fione, tío. Un legendario de tipo agua. No me gusta nada. Pues es que me hará algo de agua, tío. Es que eso no lo sabemos. Es que, es que, es que, es que, es que, es que. Vale. Voy a sacar a un guete. A ver qué me hace. O sea, hará terremoto, algo de agua, si acaso. Ataque X. Vale. Me gusta que haga ataque X. Y yo, ¿qué le voy a hacer? Yo le voy a hacer volteo cambio. Hiper rayo, tío. No hay problema. No hay problema, tío. Aunque te aguanta muy, muy bien. Es muy eficaz. Aunque te... Para nuestra saca. Macho hiper rayo. Se va a tener que recuperar. Entonces, yo ahora podría aprovechar. ¿Con quién? Me ha hecho hiper rayo. Se tiene que recuperar. Voy a sacar a Joyita. Sé que no le voy a matar. Vale. Sé que no le voy a matar. Y voy a aprovechar para hacer la Tiego Zepa. Que yo creo que algo le quito. Se tiene que recuperar. Perfecto. Pues ya está. Ahí lo tenemos. Y ya nos queda solamente Norman. El papi. Muy bien ahí. Muy bien. Micro al 30. Perfecto. Ya ha subido al nivel 30. Que es lo que yo quería. Y ya está a punto de ser un Tiego. Vale. Perfectísimo. Bueno. ¿Qué nos queda? Tu padre te espera. ¿Vale? Mi padre me espera. Pero mi padre se va a esperar un poquito más todavía. A que yo haga esto. Y a que quite del primer puesto del equipo. A micro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me puede pegar una cacho de paliza. El Norman este. Que lo flipas. Vamos para allá. O sea. Este gimnasio es de los más difíciles en el juego original. Porque tiene dos slacking. Que son un quebradero de cabeza. A ver. El meditador este. Está haciendo ahí meditación. El señor Norman. A ver. Venga hombre. Ya has reunido cuatro medallas. Entonces me enfrentaré a ti. Tal como te prometí. A ver. Norman. Máquina. Eso es. Vamos ahí. Apola. Quiero que sepas que me hace muchísima ilusión. Que por fin vayamos a librar este combate. Padre e hija. Pokémon contra Pokémon. En un duelo sin igual. Pero que no te quepa duda. Que no tendré miramientos. Como líder de gimnasio que soy. Es mi deber luchar con todas mis fuerzas. Vamos allá Amapola. Haz que me sienta orgulloso. Vamos allá. A ver que saca. Como saque un legendario. Ya sí que es la hostia. Norman. El papi. Te desafía. Torchic. No hombre tío. No me saques un Torchic. Pero si este es el Pokémon que tenía que tener Bruno. Tío. Y tiene a Cekrom. La madre que le parió. Muy bien ¿no? Pues lo siento mucho. Pero tengo que hacer esto. Vamos. No creo que tenga aquí un pedazo de terremoto. Un gigatrenado que me mate. Primer Pokémon de Norman fuera. Le quedan dos. En teoría. ¿Qué saca? Lifheon tío. Pokémon de tipo planta con un ataque físico bastante chuli. Bastante chuli. Bastante chuli. Y yo quiero hacerle un infierno. A ver si tuviese la oportunidad. Porque. Porque a ver que tiene físico. A ver es planta. O sea. Yo creo que ni con un surf me debería matar. Pero vete tú a saber. Vamos ahí. Infierno. Bueno. No lo voy a matar. Seguramente no le mate. Sí le mato. Joder. Qué bien. Qué bien. Micro. Qué bien. Lifheon. Me han sacado un Glaceon en el gimnasio de Candela. Y aquí Norman me saca a Lifheon. Y último Pokémon. Dusclops. 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 Voy a cambiar. Voy a cambiar a Joseline. Más que nada. Porque quiero. Quiero terminar. El capítulo. Intentando que a ver si. Sube de nivel. Igual no. No. Va a ser muy difícil que suba de nivel. Pero bueno. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Con. Pulpo Cañón. Yo creo que con dos Pulpo Cañón. Dusclops. Debería. Tal. ¿No? Beso dulce. Tío. Me va a dormir. Me ha confundido. Eso me ha confundido. Bueno. Yo confío. Confío en que ahora no se va a dar. Dios. A ver. ¿Qué me hace? Mega patada. Bueno. No me preocupa demasiado. Pero. Hostia. Tú. Vaya pedazo de mega patada. Fuera. 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 Tiene mega patada. Tiene el beso dulce. Tiene mega patada. Tiene el beso dulce. Y es fantasma. Tiene mega patada. Yo creo que joyita. ¿No? Voy a hacer otra mega patada. Seguro. Me debería hacer otra mega patada. Seguro. Vale. Bucle aire. Vale. Mega patada. Y lo falla. Y ahora es cuando yo le debería meter un pedazo de alarido que se caga por la pata abajo. Bien. No. No ha muerto. La madre que lo parió. Beso dulce. Y lo evito. Bien. 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 Evitado. Y látigo cepa para terminar el combate con... ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¿Para qué hablo tan pronto, tío? Joder. Y le hago un látigo cepa, tío. Por tonto, por tonto. Me va a hacer un beso dulce y me va a confundir también a joyita. Estoy segurísimo. A no ser que le haga un pedazo de golpe crítico. Que va a ser que no. Bueno, que bajo el ataque especial. Beso dulce. Lo va a acertar y me va a tocar la minga. De tal forma, tío. ¡Ay, madre de Dios! Tú no te das. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, Dusclops! ¡Fuera! Y Norman vencido. ¡Quinta medalla! ¡Vamos ya! Microl31. ¿Qué quiere aprender? ¡Sable místico! ¡Buah! Es tipo lucha. Es lo malo, tío. ¡Uff! Pues... De tipo especial. Así que triple para... Triple para... Triple para... Fuera. Y pedazo de sable místico que aprende Microl. ¡Madre mía de mi alma! ¡Líder Norman derrotado! ¡Increíble! Ha ganado 3600... ¿Por qué dólares, Amapola? Casi no puedo creerlo. No creía que sucedería tan pronto, Amapola. ¡Hija mía! Has progresado tanto y tan rápido. No cabe duda. Te has ganado esto. ¡Sí! ¡Esa quinta medalla buena, hombre! Ha recibido la medalla de equilibrio de manos de su padre. Con la medalla de equilibrio, todos los Pokémon de hasta nivel 60 te obedecerán. Incluso los de intercambio, además, podrán usar Surf fuera del combate para desplazarse por la superficie del agua. También quiero regalarte esto. Estoy seguro de que sabrás darle un buen uso. ¡Represalia! Eso es. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Norman. ¡Ah! A ver qué me dice. Como líder de gimnasio, no te imaginas lo dura que ha sido para mí esta derrota. Pero como padre, me enorgullece y me entristece a la vez. Es un sentimiento extraño. Amapola. Deja que te acompaña afuera, vamos. Pim, 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 piripim, piripipipipi. A ver quién está ahí. Blasco, ¿no? ¿Cómo no? Señor Norman. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Menuda coincidencia. Me pilláis de camino a casa a recoger algo que había olvidado. No me hace falta combatir contigo para ver que estás esforzando mucho, Blasco. Lo dice en serio. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión viniendo de usted. Así que tú eres la famosa Amapola. Yo soy el padre de Blasco. Encantado de conocerte. Ya has visto que Blasco vuelve a estar como una rosa. Y todo gracias a ti y al señor Norman. Al fin y al cabo, vosotros ayudasteis a Blasco a atrapar su primer Pokémon. Y en ese momento nació entre ellos una bonita amistad que se ha ido afianzando con el tiempo y sin duda le ha dado fuerzas y le ha permitido recorrer. Dios. Ya, se te voy a dar esto como agradecimiento. Surf. Bien. Bueno. Este capítulo está siendo redondo. Si enseñas Surf a tus Pokémon, lo que yo te diga. Shark, veo su giro que... Vale. Muy bien. Gracias señor Norman, daré lo mejor de mí para no ser menos que Amapola. Hasta pronto papá, va siendo hora de irse. Bueno, pues en marcha Amapola. Te estaré esperando Blasco y estaré deseando comprobar tus progresos. Cuídate mucho Amapola. Y no olvides visitar a tu madre de vez en cuando en Villa Raiz para que vea que estás bien y se quede tranquila. Muy bien, en marcha. A pasarlo bien. Buen viaje. Dios mío, los diálogos. A ver los padres que dicen. Están ahí tristes, tristes. ¿Cómo decirlo? Tómate tu tiempo. Pues que siempre había visto a mi pequeño como eso, como a un niño. Ahora me doy cuenta de lo mucho que ha crecido y no sé si sentirme alegre, triste o las dos cosas a la vez. Me has quitado las palabras de la boca, amigo mío. Estaba pensando exactamente lo mismo. De veras, tiene gracia. Ojalá pudiera... Ojalá pudiera verlo siempre así, como ahora, tan lleno de energía. No pido más. Sí, te entiendo. Dios, no acaba nunca. El señor de hermano ha dicho que atravesaremos la... Venga, vale. Ruta 118 está al este de Ciudad Malvalona. Oye, Amapola, ya que estamos, podríamos ir juntos a Ciudad Malvalona, ¿no crees? Total, yo también tenía intención de ir a la ruta 118. Otra vez en Malvalona. Uf, pues sí que estaba lejos Ciudad Malvalona, ¿eh? Por aquí se va la ruta 118. Tengo ganas de encontrarme con un montón de Pokémon nuevos. Bueno, Amapola, yo me voy a adelantar. Cuando nos volvamos a ver, echaremos un combate, ¿vale? Apúntatelo en la agenda o lo que quieras, pero acuérdate. Y aquí dejamos este capítulo de Pokémon Rubio Mega Random Lock. Un pedazo de capítulo redondo con la obtención de Surf. Al final, después de derrotar a Norman Alpapi y conseguir la quinta medalla. Y nada, un saludito. Nos vemos en el próximo. Un beso, un abrazo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!